En México y el mundo, los migrantes son hombres y mujeres con fuerza y corazón para cumplir sus aspiraciones. Tengo claro que nadie quiere dejar a sus seres queridos y sus lugares de afecto y recuerdos. Lo que queremos dejar atrás es la violencia y el abandono en nuestras comunidades. Lo que queremos dejar atrás es la falta de empleos con buenos salarios. A las personas de otros países que cruzan el territorio mexicano no podemos darle tratos inhumanos y criminales. Tenemos la obligación moral de ofrecerles un trato digno. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos representan el Estado 33. Lo he dicho, somos una nación de 170 millones de mexicanos divididos por un río. Los paisanos fueron a buscar el sueño mexicano de sacar a sus familias adelante. Yo quiero un México de clases medias, donde la decisión de emigrar sea por voluntad y no por desesperación y necesidad.